Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Ugata Eco, te saluda Andrea. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de la independencia de los países de Latinoamérica. Desde las primeras luchas hasta la proclamación de sus soberanías. Prepárense para un viaje lleno de valentía y determinación. Empezamos con la independencia en el siglo XIX y comenzamos con Ecuador. Ecuador, su independencia fue el 10 de agosto de 1809, que fue el primer grito, y el 24 de mayo de 1822, que fue la victoria definitiva. El primer grito fue reprimido, pero finalmente se logró la independencia tras la batalla de Pichincha. El 12 de agosto de 1810, el pueblo guiteño quiso tomarse el cuartel para liberar a los patriotas, pero la reacción de los realistas llevó a la masacre de los próceres. El 10 de agosto de 1809, estos criollos, liderados por Juan Pío Montúfar, sitiaron el Palacio Real y reemplazaron al presidente de la audiencia por una junta de gobierno que juró fidelidad a Fernando VII. Los sucesos del 10 de agosto son considerados como el primer grito de la independencia del Ecuador, pues fue la llamarada que motivó a otros patriotas a tomar la posta, tiempo más tarde, ya que se vivió en un proceso dilatado antes de que todos unieran a una sola lucha, la independencia. Los personajes relevantes a la independencia de Ecuador fue Simón Bolívar, quien consolidó la independencia tras la victoria de Pichincha. Continuamos con la independencia de Paraguay, que fue el 14 y 15 de mayo de 1811. Se proclamó la independencia sin intervención de potencias externas. Este proceso de emancipación se inició en mayo de 1811, cuando los criollos de Asunción obligaron al gobernador español a aceptar la formación de un triunvirato dominado por los americanos. Ese desplazamiento de poder fue una revolución incruenta, ya que no fue necesario derramar sangre para terminar con la dominación colonial. A partir de entonces, Paraguay se manejó de manera autónoma y sin intervenir en los conflictos internos y externos que sacudían a los países de la Cuenca del Plata. A pesar de esa autonomía, recién en 1842, durante el gobierno de Carlos Antonio López, se proclamó formalmente la independencia, tanto de España como de la Confederación Argentina, bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas. Esa unión de provincias rioplatenses se negaba a reconocer el derecho del Paraguay a tener un gobierno propio. Sus personajes relevantes, José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el primer dictador y líder de la independencia. Independencia de Venezuela Sucedió el 5 de julio de 1811. Se firmó el primer acto de independencia, aunque la lucha continuó hasta 1821. A finales del siglo XVIII, tienen un lugar los primeros conatos independentistas en Venezuela. El primero de ellos intenta dos veces en 1806, invadir el territorio venezolano por la vela del coro. Liderado por el general Francisco de Miranda, con una expedición armada proveniente de Haití, sus incursiones terminan en fracasos por la prédica religiosa en su contra y la indiferencia de la población. La concurración de los mantuanos fue un movimiento que estalló en Caracas en 1808. Los mantuanos, quienes constituían el grupo social más poderoso de la sociedad, encabezaron un intento para constituir una junta de gobierno que rigiese los destinos de la Capitanía General de Venezuela a raíz de la invasión de España por Napoleón. El 5 de julio de 1811 se firma el acto de independencia. Ese día es celebrado en Venezuela como su día nacional. En esa fecha, formalmente a través del documento Acto de Declaración de la Independencia. Venezuela se separa de España. La sociedad patriota integrada por Simón Bolívar y Francisco de Miranda fue la pionera en el impulso de la separación de Venezuela de la corona española. Sus personajes relevantes, obviamente Simón Bolívar, conocido como el libertador, lideró varias campañas de América del Sur. En cuarto lugar tenemos a la independencia argentina que sucedió el 9 de julio de 1816. Con la proclamación de independencia en el Congreso de Tucumán. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando ¡Viva la Patria! La sesión se extendió hasta altas horas de la noche, por lo que los festejos se llevaron a cabo al día siguiente. Este hecho histórico determinó la ruptura definitiva de la independencia política a la corona española, completando así el proceso revolucionario que empezó el 25 de mayo de 1810. Debido a los problemas que existían en las mismas provincias unidas, el Congreso se realizó en Tucumán. Allí, los diputados retomaron las relaciones rompiendo los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España para ser una nación libre e independiente al rey Fernando VII, sus sucesores y metrópole, agregando días después de esta declaración y de toda otra dominación extranjera, despejando cualquier especulación sobre el posible sometimiento al rey de Portugal. Sus personajes relevantes, José de San Martín, líder militar que luchó en varias campañas de independencia, y Manuel Belgrano, creó la bandera argentina y participó activamente en la lucha. Chile, cuya fecha de independencia fue el 12 de febrero de 1818, en la batalla de Maipú, fue clave para consolidar la independencia. El proceso de independencia de Chile comenzó con el establecimiento de la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810, tras la detención del rey Fernando VII en España por Napoleón I. Se inició así el periodo conocido como Patria Vieja, que se prolongó hasta la batalla de Rancagua en 1814. La independencia de Chile se declaró finalmente el 12 de febrero de 1818, bajo el gobierno del dictador supremo Bernardo O'Quins. Sus personajes relevantes, Fernando O'Quins, que es primer dictador supremo de Chile y líder revolucionario. Y José de San Martín, que también jugó un papel fundamental en la independencia chilena. El siguiente puesto va para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cuya fecha viene el 15 de septiembre de 1821, en la programación conjunta de independencia de la Capitanía General de Guatemala, después de haber ganado su libertad de la española. América Central ahora tenía que averiguar cómo quería gobernarse a sí misma. Las cosas estuvieron muy confundidas y se calentaba la situación, ya que todos tenían diferentes ideas acerca de cómo debían hacerlo. Los países que conocemos hoy en día nunca habían existido en ese punto. En cambio, los territorios eran gobernados por virreinatos masivos, que abarcaban diferentes grupos de personas. Hubo un gran debate sobre si estos estados se mantengan intactos o se separan en unidades más pequeñas. Si fueran a romper, no estaba claro cómo se debe hacer. Esto ya que no había fronteras existentes para su uso. Costa Rica había sido parte del virreinato de la Nueva España, que se extendía hasta el final de la frontera del norte de México. El conjunto de América Central había declarado la independencia juntos. Se presentó diferentes opiniones. Se unieron formalmente de México, pero habían ganado su independencia por separado. Divido a su historia compartida, América Central y México se reunieron brevemente, después de solo dos años que se separaron de nuevo de su vecino del norte. En personajes relevantes, pues, hay varios héroes, diversos líderes locales. Cada país tuvo sus propios héroes en esta lucha por la independencia. Ahora nos toca con México. Que fue el 16 de septiembre de 1810 donde empezó y el 27 de septiembre de 1821 fue su consumación. Inicia con el grito de dolores y culmina con la entrada al ejército trigarante. La consumación de la independencia tomó fuerza cuando el general Rafael de Riego se sublevó contra el rey Fernando VII y pidió al rey jurar la constitución de 1812. Se liberaron a los insurgentes presos y la libertad de prensa logró que se realizaran publicaciones subversivas en contra de la corona. Para el dirigente del ejército realista, Iturbide, era fundamental tener un plan sobre tres garantías. Religión, unión e independencia. México cuenta con dos actas de independencia. Esta, donde se conoce como imperio, es la primera. La segunda, con la caída de Iturbide, cuando México se estableció como república. España reconoció la independencia de México quince años después. Entre sus personajes relevantes no puede faltar Miguel Hidalgo, sacerdote que dio inicio a la guerra de independencia, José María Morelos continuó la lucha tras la muerte de Hidalgo y Agustín de Iturbide, proclamó la independencia con el plan de Iguala. Bolivia, el 6 de agosto de 1825, proclamada tras diversas guerras de independencia. El proceso para lograr la independencia de Bolivia se intensificó con la llegada de Simón Bolívar, el líder revolucionario conocido como Libertador. Bolivia y sus tropas jugaron un papel fundamental en la liberación del Alto Perú y su influencia fue crucial en la Declaración Formal de Independencia del País. El 6 de agosto de 1825, el Congreso General de Bolivia, reunido en la ciudad de Sucre, proclamó oficialmente la independencia del país. Este evento fue el resultado de meses de negociaciones y conflictos y marcó el inicio de una nueva era para el territorio. Sus personajes, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, líder militar que ayudó a liberar Bolivia. Uruguay, 25 de agosto de 1825, se proclamó la independencia tras una lucha contra Brasil y España. Uruguay originalmente formó parte del Virreinato Español del Río de la Plata que también agrupaba a lo que actualmente es Argentina, Paraguay y parte de Bolivia, Brasil y Chile, logrando su independencia tras una contienda que involucró a España, Portugal, Brasil y Argentina en el siglo XIX. Los uruguayos, al final, se separaron de España en 1814, pero el país fue ocupado por tropas de Portugal y anexado a la colonia portuguesa de Brasil. Con el apoyo de Argentina, Uruguay se rebeló contra esta anexión en 1825. En 1828, Brasil acabaría reconociendo la independencia de Uruguay en gran medida por la presión de Gran Bretaña, que se opuso al bloqueo brasileño de los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Sus personajes relevantes fue José Artigas, considerado el padre de la patria en Uruguay. República Dominicana, el 27 de febrero de 1844, una lucha contra el dominio haitiano. Durante la ocupación haitiana, Juan Pablo Duarte, desde Santo Domingo, creó una sociedad secreta llamada la Trinitaria y planeó un golpe de Estado en contra de los gobernantes haitianos. El 27 de febrero de 1844, Juan Pablo Duarte y el resto de la Trinitaria lograron la independencia de la República Dominicana como Estado soberano con un cañonazo desde la Puerta del Conde, en Santo Domingo, e instaron la bandera azul, roja y blanca a la República Dominicana. Hoy, en el Día de la Independencia Dominicana, los locales honran a sus padres fundadores, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, en la Puerta del Conde, en Santo Domingo, donde se llevó a cabo la declaración de la Guerra de la Independencia. Personajes relevantes, Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana y uno de sus principales líderes. Y Ramón Matías Mella, militar que luchó en la independencia. Vámonos a Cuba. Fue el 10 de octubre de 1868 que fue el grito de Yara y el 20 de mayo de 1902, independencia formal. Comenzó con la Guerra de los 10 Años y culminó con la intervención estadounidense. En 1868 se inició la Guerra de los 10 Años, que en 1878 se saldó con un acuerdo de paz. La Guerra de Independencia se reinició el 24 de febrero de 1895, tras el grito de Biden. La guerra finalizó en agosto de 1898, tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto y la rápida derrota española. Tras tres años y medio de ocupación estadounidense, la independencia de Cuba se proclamó el 20 de mayo de 1902. Sus personajes relevantes fue Carlos Manuel de Céspedes, inició la lucha por la independencia, y José Martí figura clave en la Guerra de Independencia y la lucha por la soberanía cubana. Hemos recorrido la historia de la independencia de cada país latinoamericano. Cada uno tiene su propia narrativa llena de valentía y sacrificio. Estas fechas son un recuratorio de la lucha por la libertad y la identidad nacional. Iremos subiendo un video por cada personaje e independencia a nuestro canal. Así que suscríbete y comparte nuestra información para que puedas ser parte de nuestra familia de Ugata Eco. Esperamos que hayas disfrutado este viaje por la historia de la independencia de Latinoamérica. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Cuéntanos en los comentarios qué país o personaje te gustaría explorar más a fondo. Hasta la próxima. ¡Gracias!